Al ex regidor metropolitano de Lima por el APRA, Maita Capac, Alatriz Terrera. Recientemente el APRA aprobó que está a favor de la revocatoria de Susana Villarán. Tú como ex regidor metropolitano, ¿qué opinas al respecto? Bueno, primeramente un saludo a todos los ciudadanos y muy especialmente a aquellos radioescuchas de Radio Buena. Sí, recientemente el APRA a través de sus organismos funcionales, esto quiere decir que los secretarios generales y distritales han aportado a apoyar la revocatoria. Y tú personalmente, con tu experiencia de regidor, ¿qué opinas al respecto? ¿Por qué se tiene que apoyar la revocatoria de la señora Villarán? Si bien es cierto que la revocatoria es una facultad que le corresponde al ciudadano como un ejercicio de su derecho, creo que la señora alcaldesa ha hecho todo lo posible para que la ciudadanía le dé la espalda. No se puede iniciar una gestión que riendo borrar todo lo que ha hecho en las anteriores gestiones. Los proyectos y las grandes obras no se hacen en una sola gestión, es algo que transcurre en el tiempo, pasan una o dos gestiones. Tenemos el caso patético para mí, por ejemplo, de lo que pasó con el tren eléctrico. El presidente de la García inaugura la obra en el 85 y ha tenido que regresar él en el 2005, 2006, para poder culminarla. ¿Por qué? Porque no hubo una continuidad. ¿Quién fue el perjudicado? El pueblo de la ciudadanía. Y esta señora, la señora alcaldesa, quiso cometer lo mismo. No... ¿Esto a qué se debe? Hay que recordar... ¿Es ignorancia o es la soberbia de pensar de que iba a transformar Lima? Creo que la soberbia de que solo saben lo todo. La soberbia de que tenían el poder, la soberbia de que eran dueños de la verdad. Y en política no hay dueños de la verdad. El pueblo es el soberano. Y hay que entenderlo que ellos buscan que alguien le solucione su problema inmediato. No que esté emitiendo política, no que esté emitiendo ideologías, sino la solución de sus problemas inmediatos. Si se da la revocatoria, el APRA, ¿a qué candidato presentaría? ¿Se está hablando de este tema? No, todavía no. Es una evaluación que tiene que hacerse posteriormente. ¿Quién piensa que puede ser el más factible? Porque los últimos candidatos fueron Juan Carlos Roca, que luego se retiró, y anteriormente, cuando tú entraste de regidor, Benedicto Jiménez. ¿A quién ves con condiciones para ser candidato en Lima? Mira, la política en el APRA es dinámica. Hay un cambio interactuante de dirigentes. Ahora hay nuevos dirigentes. Hay nuevos jóvenes que han asumido responsabilidades internas dentro del partido, tanto con el comité ejecutivo del partido, como a nivel distrital. ¿Qué joven te sorprende? Porque se habla mucho de Lucho Jiménez, de... Claro, Lucho Barra, Rezo Ibañez, que tuvo una gestión excelente en la prefectura de Lima. Y hay muchos más. Hay muchos jóvenes que creo que en este momento les toca asumir la aposta de la conducción de este proceso electoral.